como están amigos el vídeo del día de hoy va a ser un poco diferente vamos a revisar unas fotos de proyectos que me enviaron por instagram algunos seguidores esta es una nueva sección que vamos a hacer aquí en el canal la idea es que vayamos revisando estos trabajos podamos ir comentando los criticando los sugiriendo cosas para mejorar también alabando si hay cosas buenas así yo también puedo ir aprendiendo de mis propios seguidores de las personas que me siguen específicamente en instagram en la cuenta arroba barquito de vapor también usted me puede seguir ahí si es que quieren participar de futuras actividades como esta vamos a comenzar con este proyecto que le pertenece a rodrigo guzmán es una cubierta de mesa muy muy bonita la madera que usó la verdad que preciosa aquí espero que puedan ver en la flecha donde voy a estar indicando las distintas partes de los proyectos aquí las maderas de afuera está que más rojiza y esta otra es de madera de tineo el tineo es un árbol nativo chileno que se da en el sur de chile estas maderas de adentro son al parecer laurel que es otra madera que se da también en el sur de chile que tiene un tono medio amarillento tirado a verdoso y a veces en estas zonas más cercanas al duramen un color medio dorado o marrón muy muy bonita madera y rodrigo usó para dividir estas maderas estos listones de roble claramente este es un roble pellín una madera bien roja muy dura muy bonita y bien característica bien típica del sur de chile en términos de composición de color me gustó bastante pero empezamos a hacer pequeñas sugerencias al tiro rodrigo por favor no te lo tomes a personal rodrigo esto siempre es la buena onda mira aquí por ejemplo tenías un tono de laurel que iba pasando del oscuro al claro y aquí al lado tenés claro a oscuro yo quizás hubiese elegido dar vuelta esta tabla para que el degradé de color se hubiese juntado con este claro que estaba acá eso es lo que se me ocurrió a mí ahora esto es una opinión 100% estética es una opinión de gusto quizás tú querías lograr este contraste a mí se me hace más lógico haber logrado una continuidad aquí con estos dos colores de los laureles pero bueno está está bien de todas formas esa fue tu decisión una cosa que yo sí me fijaría en un futuro es que la madera la puedas lijar un poco más aquí se nota en el tineo sobre todo y justo porque da la luz y se se notan más los relieves se nota que le te quedó marcado el cepillo verdad estas líneas que van así como cruzadas eso es claramente una marca del cepillo entonces después de cepillar yo te recomiendo que te des el tiempo para lijar para que no se noten esas marcas de la máquina sobre todo porque elegiste un acabado bastante fino como puede ser un poliuretano brillante me refiero fino como que le diste un acabado más sofisticado verdad no no está tan rústica esta mesa sino que le quisiste yo creo dar un tono elegante y dándole un poco de brillo a la mesa entonces no se ven bonitas esas marcas yo no soy muy amigo del poliuretano o del barniz de las láminas plásticas en la madera sobre todo en interior si esta mesa estuviese afuera fuera fue si fuese como un comedor de de terraza o de quincho yo creo que un poliuretano se justifica pero al interior de tu casa la verdad es que esta madera la podrías haber tratado con otros productos que no protegen tanto pero que si le hubiesen dado un aspecto más orgánico y más natural a la madera por ejemplo rubio mono coat que es el que ocupo yo es un poco caro yo lo sé pero se podría usar también la mezcla de cera de abejas con aceite linaza o con vaselina líquida mientras cuides bien y uses posavasos y le diga a tus comensales que no den vuelta tantas piscolas arriba de la mesa yo creo que no debes haber un problema ahí en un acabado que proteja menos pero que se vea más bonito creo que esa sería mi sugerencia veo no sé si ese efecto de la foto o aquí al final en la cabecera veo que que hay como como que está un poco doblada la mesa bueno eso seguramente fue un problema de de ensamble o quizás no tenías cantadora y te costó un poco lograr esa rectitud digamos pero no es tan grave ahora si se te dobló con el tiempo eso quiere decir que la madera que usaste no estuvo no estaba bien seca entonces en ese caso si yo mejoraría ese aspecto quizás podemos quizás se perdona que no nos quede tan derecho en el ensamble por falta de experiencia pero lo que no se nos puede perdonar es armar una mesa que esté verde o sea que la madera no esté bien seca eso lo podemos solucionar y prever de manera muy sencilla así que ahí sí que no habría excusa rodrigo te felicito muy linda tu mesa vamos a pasar al siguiente proyecto vamos a ir acá y vamos a elegir el proyecto de sick boy esta banca de pino a mí me gustó bastante esta banca de pino aquí tengo dos fotos de ella me gustó bastante porque le sacó el jugo al pino que suele ser una madera como considerada más pobre o no tan fina o que no vale la pena hacer carpintería fina con ella yo discrepo el pino si se trabaja bien puede ser una excelente excelente madera para carpintería aquí él hizo una unión de dedos de dos le quedó bastante bien se puede ver al parecer no le no le puso tornillos o los ocultó muy bien yo creo que en este caso sick boy solamente usó con la fría con este ensamble la verdad es que no es necesario usar tornillos si es que se hace bien la unión me gusta que las patas estén como en ángulo no sé si si tú lo hiciste así o es el ángulo de la foto pero al parecer estas patas van un poquito abiertas también eso le da un toque interesante este corte de aquí así como que me recordó un poco el pic la pica la pinta del naipe me gustó no no es tanto de mi gusto digamos pero creo que le queda muy bien a la banca también se nota aquí voy a pasar a la otra foto que chaflanaste esto 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 que ven ustedes como este rebaje recto se llama chaflán el chaflaneó esto seguramente con una router o con muy buen pulso y una lija pero una sierra pero yo creo que esto debe haber sido con un con un router o quizás con la sierra de banco le quedó bastante bien lamentablemente no tenemos fotos de cómo junto el asiento mismo con la base hubiese sido interesante ver eso pero en general me gustó mucho este trabajo creo que este barniz quedó mejor mejor logrado que el que vimos anteriormente yo creo que estos barniz por el brillo que está dando aquí pero es un barniz bien trabajado es muy sutil no tiene tanto brillo quizás por eso me gusta un poco más pero se nota que le dio las manos correctas y lijó entre manos si ustedes lijan entre mano y mano de barniz no se les va a notar tanto los pelos del pincel verdad de la brocha y también va a quedar así un poquito más parejo más uniforme súper bien sí voy súper bonito tu proyecto vamos a pasar a otro tenemos aquí a benjamín a ver qué nos ofrece benjamín benjamín hizo una especie de estante aquí miren tenemos lo mismo que le comentamos a rodrigo se lo podemos comentar a benjamín las marcas del cepillo verdad esto yo creo que son marcas de la fábrica ahora yo no sé si si benjamín tendrá lija quizás no tiene una lijadora eléctrica y lijar a mano esto la verdad es que es súper tedioso seguramente no sé si esto fue para un cliente o para su casa quizás a él no le molesta esto y le pareció bien tenerlo en su casa si yo se lo hiciera esto un cliente por supuesto que no podría permitirme tener estas marcas de cepillo verdad ahora lo positivo me gusta el contraste de maderas ahora se nota que él usó una tintura tipo caoba para el pino si no fue así benjamín tú me corriges y creo que para el pino de acá de las puertas y de los cajones de haber usado una tintura un poco más suave castaño quizás o algo así no tan oscuro este color me gusta más que el rojo pero en todo caso juntos se ven bastante bien así que me parece me parece bien esa parte se nota que son ingletes aquí los ingletes para los que no saben son la unión de 45 grados aquí logra 90 grados pero junta estos dos 90 con un 45 eso es muy elegante se ve súper bien y también tiene un chaflán interno verdad que le da como profundidad al mueble lo cual está súper bonito los tiradores también me gustaron no sé si serán pino y los teñiste verde pero queda súper bien pareciera como si fueran de laurel muy bonito las patas esto es como mid-century que me suena a que es como un estilo así verdad de mediados de siglo de los años 40 50 las patas no sé si te basaste en un diseño mid-century puede ser a mí me parecen un poquito delgadas las patas y bastante robusto el mueble es como un físico culturista que nunca trabajó las pantorrillas pero en todo caso igual se vean qué bonito benjamín te felicito por tu mueble te iba a comentar algo más así la se nota que lo que se fijó aquí que le puso atención a la al espacio entre los cajones que es súper importante para que se vea armónico el mueble verdad estas distancias entre tapa y tapa de cajón es súper importante que queden bien que es que se dividan por el mismo espacio cada una aquí en la puerta puede ser que se le haya doblado este panel un poco yo creo es posible a veces el pino con los cambios de humedad se tiende a mover un poco más pero eso me gusta el contraste de colores el pino con el rojo no me convence yo hubiese elegido un si usaste serestein por ejemplo hay una tintura que es de nogal que me gusta mucho para el pino quizás me hubiese gustado más ese tono pero también nuevamente es cosa de gustos verdad ahora acá en chile está de hace muchos años está muy de moda el barniz marino le ponen al pino sobre todo en la playa así que todos los marcos de las ventanas por ejemplo tienen esto que se llama barniz marino que la verdad es que a mí no no me gusta para nada pero es una cosa de gusto una cosa de gusto quizás no me gusta porque está tratando de imitar a la caoba que es una madera cara entonces como un poco es como que el pino tratando de ser arribista así como que quiere como que quiere demostrar que es más siendo que el pino es noble en su modestia y la última cosa que te quiero comentar benjamín son estos estas escuadras que pusiste aquí de soporte de refuerzo perdón si la hubieses pintado del mismo color que pintaste el mueble yo creo que hubiesen quedado más piolitas pero bueno nuevamente te digo te felicito los tiradores para mí son el gran la gran virtud que tiene este este mueble muy bonito el diseño de los tiradores lindo el color también y eso te felicito benjamín ojalá que sigas dándole poniéndole bueno eso tenemos aquí taller ideas recicladas este es un mueble bastante interesante que es un mueble de cava no está tan buena la calidad de imagen pero espero que ustedes se lo puedan imaginar aquí me llamó mucho la atención este mueble es una especie de mesa de centro me imagino por su altura por ser más bajita y esta puerta que parece que es una puerta de demolición se levanta y adentro hay botellas me imagino que botellas y copas super super bonito el diseño del mueble muy bien logrado este es el contraste que yo le estaba mencionando a benjamín anteriormente el contraste de este pino con este otro color que yo creo que estas patas también deben ser pino teñido se ve bastante más bonito esta madera de la ventana seguramente debe ser pellín u otra madera nativa ya que es una madera de demolición antiguamente estas ventanas y puertas de demolición se hacían con maderas nobles muy bonito el muy bonito el mueble te felicito taller ideas recicladas estos todos nombres que estoy nombrando son los instagram de estas personas que me enviaron esta foto quizás está tan bonito que quizás tapar los tornillos o no ahora arriba tiene una ventana de demolición así que ya tiene un aspecto rústico y medio displicente por así decirlo o como que no quiere estar tan lindo vestido de gala este mueble así que yo creo que puede funcionar a mí me molestan un poco estos tornillos creo que son los tornillos de volcanita típicos que yo también uso a veces para hacer muebles la verdad que para qué vamos a andar mintiendo todos los usamos en carpintería aunque son para volcanitas se supone eso lo hubiese pensado mejor estos tiradores de fierro también creo que le vienen a la onda del mueble me gustó este chaflanado de las patas las patas son súper simples como ven no hay ensamble según lo que entiendo tan solamente pegadas al cajón de la mesa digamos lo que sí me hubiese gustado ver más rebaje aquí más chaflán el chaflán de arriba me gusta porque se viene como a juntar con la con la cubierta pero por los costados me hubiese gustado ver un rebaje un poco más marcado para que no se notaran tan sobrepuestas las las patas ahora estoy criticando por criticar pero igual es como una opinión ya más exquisita porque el mueble la verdad que está súper bien logrado miren aquí con la puerta abierta aquí se nota que este pino le hizo el corte para que calzara para que se sujetara así como quien abre el capó de un auto está súper bonito ahí están las copas verdad dos botellitas está bueno felicidades taller idea reciclada está súper bueno tu trabajo y por último para terminar este vídeo vamos a ver una foto especial que me llegó no me lo esperaba que no es un mueblista o quizás hace mueble yo no lo sé pero es un escultor este hombre que se llama francisco berserker espero estar pronunciando bien tu apellido francisco me llamó mucho la atención sobre todo este este ojo no sé lamentablemente no sé qué madera es pero por ejemplo aquí se nota que dejó el nudo natural que trae la madera pero lo más impresionante yo creo que la talla verdad esto es tallado la talla y cómo logra con el tallado la expresión el sentimiento es fuerte verdad ese ojo además que está partido por la mitad o sea en la mitad del rostro con un solo ojo te está diciendo mucho como que no es necesario que tenga dos ojos la nariz también media chueca media muy expresionista verdad súper bonito yo que no sé tallar que he tallado dos veces en mi vida y que no tengo tanto talento la verdad para las artes plásticas me impresiona muchísimo este tipo de trabajo quizás soy un poco ingenuo y demasiado neófito y me impresiona mucho por eso pero bueno estoy siendo honestos con ustedes me gustó muchísimo esta sobre todo aquí tiene otro esta es la foto de hecho que me mandó la voy a achicar un poquito para que la alcancen a ver bien bellísima verdad también muy expresivo como que uno no sabe si está viendo el viento mismo o un viejo así que aparece en la montaña y nos da la sensación de ser monstruoso verdad como un viejo sabio buena onda como que si yo me topo con esta persona en el bosque no me daría miedo como que me gustaría saber más de dónde vive de dónde viene de dónde duerme me gustó y esta también me encantó te la guardé no me la mandaste tú Francisco espero no cagarla aquí mostrándosela a la gente me gustó mucho porque me recuerda a un ser mitológico griego que se llama Jano que mira hacia un lado y hacia el otro se supone que hacia el presente y hacia el pasado igual que de ahí January que es enero porque enero es el primer mes y el último mes entonces si uno está en enero mira para atrás el año que pasó y mira para adelante el año que viene así que muy bueno Francisco Berserker precioso tu escultura bueno amigos con eso me despido espero que les haya gustado esta nueva sección es la primera que hago así que perdónenme los errores técnicos estoy aprendiendo a separar la imagen y poner mi cara ahí en un recuadro solo etcétera vamos a seguir haciendo esto me parece interesante poder comentar los trabajos de otras personas les reitero que siempre es de la buena onda quizás soy muy crítico a veces créanme que conmigo mismo también soy bien crítico y cuando ustedes me critican me dan ganas de llorar un ratito pero después digo así en realidad si te lo están diciendo es por algo así que hay que los buenos consejos hay que tomarlos bien y los malos consejos también hay que tomarlos bien a veces no hay que escuchar ciertas cosas quizás hay algunas críticas que yo dije aquí que las personas que hicieron los muebles van a decir discrepo con un barquito está bien ahora hay que escuchar las críticas de buena fe eso es lo más importante ya chiquillos me despido les mando un abrazo un gran salud y espero que estén muy bien chau chau nos vemos en el próximo video chau 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 Gracias.